Yo no tengo ni mira, no tengo nada Acá tengo uno Y avanza la casa Tiro uno a la casa Uh, están en el cuerpo Los dos están en el cuerpo Uy, ese era el más Baje uno en el suelo Guarda que tenés uno en el costado de la casa Lo maté Guarda que tenés cuenta La casa que tenía garage Estaba justo al costado No, vos me disparaste a mí creo al lado del muro Yo no tenía pantalón Si, le disparaste a Juanpi Ese es Juanpi Justo estaba por un saco de los otros dos Si, le sacaste toda la vida En esta casa de un piso tengo a un vago Yo estoy en la parte de atrás de la casa Juanpi Maté a otro Está arriba de ahí Ahí destruyó uno Buenísimo No, no murió Los dos No, no murió Siento, te falta un montón de uniformes ¿Vas todavía? Si no estoy manejando Lleva Pajero El porta Te tengo que recordar siempre Lo único que haces es tomar el auto Este es récord Le robo en Blackfield Se da una basura Todos los hitmarkers ¿Viste? Al que siga primero Y se roban todo Hay un chalequito Tocó el chaleco No, dame el chaleco WTF Espera a ver, yo le subo Si no Espera, espera Permiso, permiso No, no Moría, moría, moría Nice Viste uno a la izquierda En el auto roto naranja, abriste Si, si, no Pasa que estoy Quiero romperle acá Que no puedan Que no puedan salir Uno por ahí, ahí está ¿Ve algo, vasito? No Ahí está ¿Ale uno le sobra gaseosa o algo? Ah, me queda... ¿Cómo? No, no, no me queda ninguna Baje uno Baje uno Permiso La escalera campi Permiso La escalera campi La escalera campi Permiso Quedaron dos en el suelo Y uno corriendo Dos corren ¿A que altura W me dijiste en la container o donde? W Están en medio de ahí Ahí lo veo Dejé uno inconsciente Quedó uno solo La madre me quedé sin aire esta mierda No me mueve un montón No, mira alguien nos está armando las kills Queda dos boludo Uh, la zona boludo, what the fuck Estamos al lado de la zona, hay otro más W Baje uno, baje uno Y hay otro ahí también en la colina, mira Mi nene Murieron, murieron Hay dos que están cruzando nadando ¿Quién qué? Hay dos que están cruzando nadando Crucemos para otro lado Juanpi, vamos hacia el árbol Oh, osito me la pusieron, osito No, boludo Jajaja, osito me cago Bueno, vamos hasta ahí, te agua de fecha Te daría buena, pete Uh, me la pusieron, no tengo vida Veinte segundos, dejé uno en el suelo, boludo Quedan dos más, Juanpi Eh, ¿podés? Queda uno en el agua, acá En el medio del agua, boludo Es que puto ese vago, boludo Queda uno solo, queda uno solo acá conmigo Acá uno, pa' Quedan dos más Dejame maten, puto Por eso que está pegado con cinta Me quede sin mala, Juanpi Eh, ahí voy Y no tengo curación del agua boludo murio queda uno solo el del agua y ese que tengo yo conmigo la maté murio no tengo vida boludo queda el del agua me pasa que si boludo el hijo de puta no sale debe tener poca vida aca esta abajo que el ultimo del agua esta ahi abajo se le puede hacer daño o no? no no tenes curacion? ehhh no ah si tirala ahi ahi lo tiro todo esta ahi abajo lo ves? si si que pata pero que pasa si se cierra WTF lo ves punk se va a hogar boludo se va a hogar boludo ahi esta mira oh gg manito la primera que grande ay que buena partida guacho no loco llegamos lejos no cuarto nosotros gracias gracias osea que pasa que nosotros agarramos armas y ya nos fuimos al choto no nos tengo un pingo ni chaleco tenia si boludo encima estabamos ahi no se a la ultima boludo dijimos bueno vamos a hacer una mierda y al final no se agarramos el auto nos empezamos a perseguir unos vagos nos cagamos a tiro matamos nos posicionamos bien y la zona se cerraba y la zona se cerraba para nosotros decimos que grabaste todo gordo y jota si boludo ya